En la nota internacional de la semana, el Senado de Estados Unidos rechazó bocar este domingo el plan demócrata para elevar el techo de la bionaria deuda cuyo plazo vence el próximo martes. De esa cuenta, demócratas y republicanos deberán seguir buscando un acuerdo que impida que Estados Unidos llegue a la quiebra. El Senado de Estados Unidos ha votado hoy a favor de seguir debatiendo el plan sobre la deuda del líder demócrata en esa Cámara, Harry Reid, lo que reduce las posibilidades de que su propuesta pueda ser votada antes de la fecha crítica del martes. Con 50 votos a favor y 49 en contra, Reid no logró la mayoría de 60 votos que necesitaba para poner fin al debate y dar vía libre a la votación de su plan para elevar el techo de la deuda que ya fue rechazado el sábado en el pleno de la Cámara de Representantes. El voto fue, sin embargo, un mero procedimiento legislativo que no valora aún el contenido del plan de Reid y que queda en segundo plano frente al potencial acuerdo que parece estar tomando forma en negociaciones a puerta cerrada entre el Congreso y la Casa Blanca. El propio Reid indicó, tras la votación, que tiene esperanzas y confía en que el acuerdo que negocia el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, con el gobierno de Barack Obama, pueda salir adelante aunque subrayó que aún no es una realidad.